El cifrado, tres cuartos de ustedes y un de pica. ¿Está bien? Recordamos al maestro Álvaro Carillo con esta preciosa canción que no me da la tendencia musical. La bendita para todos ustedes que nos han solicitado por acá. Bienvenidos a Yunkas. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alba cicatrices, imposibles de borrar. Se te olvida que hasta vuelvo a hacerme mal sin merecido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. Es la fuerza que no se ve igual. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al reinarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adonarme. Ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese cuanto no es con Dios. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al dejarme casi, casi se me va a olvidar que hay un parco entre los dos. Por mi parte te desvuelvo tu promesa de adonarme. Ni siquiera sientas, pero por dejarme que ese pacto no escondió. ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! La operadora de cámara.